Mi nombre es Fernando Zacarías y en el espacio de seguridad vial de Misiones Online vamos a hablar de las maneras correctas de estacionar y vamos a ver tres formas de estacionar en el día de hoy. Una es paralela al cordón cuneta en 90 grados y también de forma paralela al cordón cuneta pero ingresando hacia adelante y la otra es ingresando hacia atrás. Cuando nosotros hablamos de los roces o accidentes más comunes que se dan a diario, vamos a ver en las compañías de seguro que el que más número de siniestros está llevando, si bien no lo vemos en los medios, es el de estacionar. El famoso roce a la hora de ingresar marcha atrás, rozar a un vehículo que estaba circulando o a un chocar a la hora de ingresar a un vehículo que estaba estacionado. En primer lugar, la forma de estacionar hacia adelante de forma paralela al cordón cuneta, tenemos que tener en cuenta una cosa importante que quizás sea la única a la hora de no chocar, no cerrarnos antes de tiempo, es decir, si yo veo que hay un espacio suficiente como para ingresar mi vehículo hacia adelante y estacionar de forma paralela al cordón, debemos tener al menos dos o tres autos de distancia donde nosotros sabemos que ingresando hacia adelante podrá ingresar de forma correcta. No cerrarnos antes significa que una vez que yo sobrepasé el vehículo que es mi referencia hacia adelante y pasé esta línea que es donde está el conductor, ya puedo empezar a girar para poder meterme el vehículo. Y luego estacionar obviamente en forma paralela al cordón, que eso ya es más controlable. A la hora de estacionar, donde los espacios son más reducidos y tengo dos vehículos o puntos fijos donde estacionar, siempre tratemos de estacionarlo de forma en reversa. ¿Esto qué significa? Que voy a estacionar de forma paralela al primer vehículo que está, tratar de que queden a la misma altura los espejos de los vehículos, iniciar la maniobra hacia atrás, dejando un espacio siempre de unos 50 centímetros con respecto a dicho vehículo, e iniciar la maniobra hacia atrás con un giro completo al volante. Un giro completo al volante. Inicio la maniobra y cuando empiezo a ver sobre el espejo retrovisor, contrario a donde yo estoy estacionado, hacia la vereda donde estoy estacionando, y veo todo el vehículo, toda la parte frontal del vehículo que ya estoy, que está detrás mío, es ahí cuando empiezo a girar de nuevo hacia el otro sentido el volante para poder ubicar en ese famoso cajón. La idea es estacionar en dos maniobras y que las posteriores sean simplemente para acomodar tanto adelante como en forma paralela. Pero por lo menos ya salí de la calzada, que es lo más importante. Cuando hablamos de estacionamiento en 90 grados, un claro ejemplo se da en los estacionamientos de California, por ejemplo, o en algún estacionamiento privado, tenemos que tener en cuenta de que si vamos a estacionar hacia adelante o hacia atrás. Siempre lo recomendable es estacionar en reversa. ¿Por qué? Porque a la hora de salir tenemos un claro panorama de lo que está sucediendo delante nuestro y no salir en reversa un gran trecho y poder tener un siniestro con alguna persona o algún peatón. La forma correcta de estacionar en 90 grados es colocar 90 grados justamente a donde yo voy a estacionar y girar no una vuelta al volante como habíamos mencionado de forma paralela, sino girar todo el volante para poder empezar a maniobrar hacia atrás luego de haber girado el volante. ¿Esto qué quiere decir? De que a la hora de estacionar en 90 grados entre dos vehículos o dos columnas de un típico estacionamiento, yo tengo que girar por completo el volante y empezar la maniobra ya habiendo girado el volante por completo. Voy a empezar a mirar el espejo retrovisor izquierdo, si es hacia donde yo voy a ir, o el espejo retrovisor derecho para tener como referencia y poder encajar de forma paralela a los dos vehículos que yo estoy estacionando o dos objetos y sí que sea la maniobra totalmente recta al final del estacionamiento. Uno de los típicos errores que nosotros tenemos es acercarnos demasiado al auto donde nosotros estamos por meter nuestro vehículo, entonces a la hora de girar por completo el volante no voy a ingresar, sino que voy a colisionar con el vehículo que está hacia mi izquierda. La idea es siempre dejar un buen margen y acá estamos hablando de un gran margen, de unos dos o tres metros y sin lo posible más para poder realizar la maniobra de forma correcta. Tener en cuenta que cuanto más cerca estamos del vehículo que vamos a estacionar, más difícil es la maniobra y más en cuenta deberíamos tener los espejos retrovisores. Como para finalizar, dos consejos sumamente importantes. Ponerlo en práctica de forma progresiva, lenta y sin nervio a la hora de estacionar, en lo posible en un lugar donde no haya mucho tránsito, para luego después sí ingresar, si tenemos que ingresar al microcentro, hacerlo de forma mucho más rápida. El segundo consejo que podemos darle, y como habíamos dicho al principio de este corto, es que las compañías de seguro tienen mucha cantidad de siniestro, entonces si nosotros tenemos una colisión, un roce con un vehículo estacionado, siempre legalmente y aparte como buen consejo es dejar nuestros datos de que nosotros fuimos los que le colisionamos a ese vehículo que estaba estacionado, ya que esa persona al regresar de realizar sus cosas va a ver el vehículo con daño sin saber quién lo ocasionó. No cuesta nada dejar los datos del vehículo, compañía de seguro o algún número de teléfono con quien contactarse. Y esto fue Seguridad Vial en Misiones Unidas. Gracias. 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 Gracias.